El premio del Tribunal Electoral de Quintana Roo en sesión pública no presencial resolvió por unanimidad de votos dos procedimientos especiales sancionadores con relación al procedimiento especial sancionador PES 108-2021 que fuera presentado por el Partido Revolucionario Institucional en contra del Partido Político Morena por presuntas violaciones que transgreden lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Federal y las normas sobre propaganda política o electoral. El Pleno del Tecro declaró inexistentes las conductas denunciadas, toda vez que del caudal probatorio no se puede acreditar los supuestos hechos irregulares. Ahora bien, sobre el procedimiento especial sancionador PES 111-2021 que fuera interpuesto por el Partido del Trabajo en contra de la coalición Va por Quintana Roo y Roxana Lili Campos Miranda por la supuesta difusión de propaganda electoral durante la veda electoral. La magistrada y los magistrados determinaron sobre ser el citado asunto, ya que los actos denunciados han sido totalmente consumados de forma irreparable. Mi nombre es Iván Aquino y no olviden seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.